Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vlog en París porque como ya os comenté en mi anterior vídeo pues me venía de viaje a ver a una amiga mía y la verdad es que estoy muy contenta, me encanta París, es una de mis ciudades favoritas que he visitado hasta ahora Entonces bueno, os voy a estar grabando un poco mis días aquí, que por cierto llegué ayer, solo que bueno estuve catching up con mi amiga y por la noche también fuimos a ver la Torre Eiffel Entonces hoy es jueves y mi amiga está trabajando, así que tengo como el día para pasear sola por la ciudad y me estaba haciendo como un poco la ruta para seguir, pero bueno básicamente es pasarme por la Torre Eiffel Quiero ir también a un museo y después visitar también los jardines de Luxemburgo Pero bueno, básicamente el plan es pasear, sí que es verdad que he tenido un poco de mala suerte porque justamente los días que estoy aquí hay previsión de lluvia, ahora mismo está nublado, pero bueno, espero que no lleva Pero bueno, estaba ya lista para irme, me queda solo prepararme el bolso que os voy a enseñar que me llevo Esto es todo lo que creo que me voy a llevar, siempre llevo conmigo una pinza para el pelo, los auriculares, cargador portátil, el journal y después también un baraguas por si acaso llueve ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno chicas, acabo de llegar a casa hace unos minutos y estoy súper cansada porque es que me he pasado todo el día andando He hecho la ruta que os he comentado esta mañana, o sea, he ido, o sea, he visto la Torre Eiffel He ido andando hasta el Museo Godin, creo que se pronuncia, que me ha encantado, por cierto es precioso, aparte tiene unos jardines súper bonitos Y después he llegado hasta los jardines de Luxemburgo, que también me encantan Y después he cogido el tren hasta casa Así que bueno, lo bueno es que no me ha llovido, así que súper bien todo el día Y nada, ahora voy a descansar un rato hasta que venga Ana del trabajo Y después nos vamos a preparar y a arreglar porque nos vamos a cenar por fuera Y después nos vamos a cenar por fuera Música 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 Último día en París Vamos Música 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 Gracias por ver el video.